El teatro no se acabará nunca La gran Andrés Pérez Araya que nos dejó un legado tan grande Feliz cumpleaños Andrés, estés donde estés Verme en esas historias reflejadas Primero me hace sentir que no estoy sola Descubrir que a través del teatro podemos explorar Explorar y además decir, comunicar Un medio de comunicación enorme Me encantó incluso ver la sensibilidad de tantos chilenos Que estaban escuchando como espectadores Yo transformé mi mayor dolor en verdad en arte Entonces lo que yo aprendí es que todo puede ser cambiado y transformado No importa que quiera que sea Sea su peor dolor o no sé, la peor cosa de tu vida Tú puedes cambiar y mirarlo con otros ojos ¿Qué se viene? ¿Estamos aquí? Se mejora la memoria Se crea el paso Y uno se va a la casa Y uno se va a la casa con un trabajo muy hermoso La verdad es que me llama mucho la atención El hecho de que sean Actores desconocidos Y se hayan podido Hayan podido interactuar de esa forma En estos pocos meses Y hacer un montaje De este calibre Hay gente de los 18, 17 años Hasta más de 80 Entonces un grupo muy distinto Pero fue muy bonito ir encontrando justamente Qué queríamos decir De qué queríamos hablar Cómo queríamos hacerlo Y qué queríamos que fuera el taller Y en base a eso lo fuimos construyendo juntos Y mostré mi verdadero yo Estaba haciendo cosas que yo creía Que eran para mí Que eran mejor para mí Pero en realidad lo estaba haciendo Para satisfacer a otras personas Y cuando entré a teatro Me di cuenta que esto era lo mío Y era lo que quería hacer Entonces me demostré O sea, salí al mundo Dejé de actuar ante el mundo Y empecé a hacerlo como un arte No, el proceso fue algo conmovedor Ya que venimos historias De diferentes países Muy dramáticas y drásticas Quisimos de alguna manera Representar eso en una obra de teatro La experiencia fue bastante agradable Es volver a los inicios del teatro Que es educar Educar a gente más encima Que ni siquiera tiene ideas de teatro En buenos términos obviamente Solamente le apasiona Aprender líneas y aprender técnicas Y eso ya es un avance gigante Como para motivarse Y entregar Entregar herramientas Que yo sé que les van a servir Para toda la vida Me gustó mucho la obra Porque además pienso que Da un reflejo de la situación Muy amplio Desde el humor Desde anécdotas igual más duras Entonces me encantó Porque se abarca con positivismo Es y yo creo que va a seguir siendo Para mí Mis compañeros Este taller Sobre todo Como una experiencia Igual a mí me cambió Hortas cosas Hortas cosas Aprendí a, no sé Ser más constante conmigo misma Y a valorarme A valorarme harto Me ayudó mucho Me ayudó mucho a identificarme Con mis sentimientos Con cosas que tal vez tenía oculta Y no me había dado cuenta Tuve una experiencia personal muy dolorosa Y a través del taller Y de expresar esas cosas Eso me ayudó a sanar Y a sobrellevar Esa depresión Eso fue lo más importante Y más valioso para mí Ha sido maravillosa Yo estoy desde el año pasado O sea, ya llevo dos años Haciendo tres obras Pero estoy encantada A mí me volvió La vida Realmente me ha hecho muy feliz Y esto me hizo Tener más seguridad Tener más amigos Pensar en mí Eso fue Realmente me hizo pensar en mí